Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de City Skylines Xbox One Edition. Aquí continuamos con nuestra ciudad Westdale, ya con 5.200 habitantes y le quitamos el intercambiador este, con la autopista, que ha quedado bastante bien, la verdad, estoy satisfecho, vemos como los ciudadanos van de allí para allá, la verdad, espero que nadie usa este cambiador todavía, bueno, tengo el tiempo, me interesaría hacer un aeropuerto por aquí, pero bueno, supongo que cuando la ciudad la tenga un poquito más, más grande, a ver, bueno, tenemos dinero, tenemos dinero infinito, o sea, podemos hacerlo sin ningún problema, podemos crear una avenida aquí, aquí es que hay pendiente y puede ser el problema que tenga para construir el aeropuerto, la pista y demás, vamos aquí, aeropuerto, este es el aeropuerto internacional, este es, más de estar por casa, la pendiente, ahí vemos que me está dando problemas, que no voy a poder construirlo en esta avenida que he creado aquí, y por aquí, a ver si sea pronunciada, todo el rato sabe que la cuesta está, ahora aquí, ahora aquí sí que podría, pero es que está demasiado cerca de la ciudad, no me gusta, y es algo de los límites, a ver por aquí, por aquí sí que podría, pero es que también está, no me, no me acaba de convencer, aquí está el tren, y me interesaría la avenida esta que he creado, por aquí, a ver, aquí sí que podría, muy cerca del tren, bueno, puede ser una opción, vamos a coger de nuevo la herramienta de construcción de carreteras, esta avenida, la que doble sentido con árboles en el centro, y aquí, vamos a ver si podemos poner, ahora sí, el aeropuerto normal, pendiente, no me jodas, aquí, aquí sí que podía, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, el problema de esta versión es que no puedes alterar las montañas y demás, no puedes alisarlas, en la versión de PC he visto algún vídeo de sitio puedes hacerlo, aquí no, aquí está bastante más recortado el tema, no sé si en alguna actualización meterán alguna cosa de estas, pero la verdad es que se echa de menos por tema de construcción en algunos sitios, todo te queda muy, muy deformado, muy alterado, y por ejemplo aquí, si quieres construir el aeropuerto y no puedes, no deberías de tener tantos problemas. Vamos a trazar esta avenida hasta aquí, hasta la rotonda central de la ciudad, va a ser un aeropuerto, conexión directamente con la ciudad rápido, o sea, salen de aquí y ya están en el centro de la ciudad, la verdad es que no tienen mucho, mucho de trayecto, no sé si construir también una, un enlace con, con la autopista, bueno, eso lo veremos con el tiempo, la estación de el tren está aquí al lado, o sea, vamos a aprovechar también, evidentemente vamos a tener que construir otro tipo de carretera, vamos a construir una carretera más normal, una sencilla, de un carril por sentido, vamos a ponerla recta, yo tenía curva todavía, y vamos a poner, por aquí, paralelo más o menos a la vía, y construiremos, pues la estación, a ver, aquí, enlazamos, si podemos, lo más recto posible, con esta avenida, no, no hay término medio, no hay término medio, no me deja, eh, ahí, ahí está, más o menos, y ahora vamos a la herramienta de transporte otra vez, para coger el tren, aquí está, estación de tren, la colocamos aquí, y colocamos la vía, como habíamos hecho anteriormente, aquí, esas, bien, pues tenemos ahora mismo el aeropuerto y el tren aquí al lado, línea de tren, a ver, tenemos aquí esta estación, lo vamos a aplicar aquí, y tenemos la otra que construimos en el anterior capítulo, aquí, bueno, o sea, ahora volvemos al mismo sitio, podemos completar línea, porque no hay más paradas, estas paradas, bueno, esa parada, es que el aeropuerto va a estar muy bien comunicado ahora mismo, bien, vamos a ver qué podemos hacer ahora mismo, ahí tenemos, no, no construyen de momento en la zona armonizable esa que había alterado, a ver, eh, aquí me ponen, mensajes, el aeropuerto, falta corriente, falta agua, fallo, 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 aquí en mano, vamos a poner las tuberías, la red de tuberías de la ciudad, vamos a trasladarla lo máximo fiel a la avenida, esta que hemos creado, la ciudad del agua, hasta aquí, hasta la estación de tren también, y ahí, pues, ese, en ese dibujo de manzano, no sé qué, por mí, al final, si hay algún parque, alguna cosa, de momento vamos a llevar la corriente también al aeropuerto, porque no está funcionando, y un aeropuerto sin corriente, pues, como que, hace poco. Lo más cercano que tenemos es la otra estación, va a quedar muy feo, pero tengo que trazar estos postes de luz, por aquí, por encima de las carreteras, y llevarlo hasta la otra estación, ahí está. Ahora, con el tiempo, pues, se encenderá, ahora mismo lo tenemos en pausa, vemos que la disponibilidad de electricidad la tengo bastante reducida, ahí tenemos el tren, lo que he dicho, que la ciudad va a estar muy bien comunicada, veis, centro de la ciudad, es perfecto, sale un tren, viene otro, vamos, que los turistas, o los ciudadanos que quieran de la ciudad, darse un, un capricho de hacerse un viaje, pues, lo tengo realmente cerca. Por el momento, no hay ningún avión aquí en el aeropuerto, esperemos que pronto aterricen esos turistas, y tengamos una ciudad bastante, bastante ociosa para ellos. Aquí vemos las líneas de autobuses, el tráfico, se está moviendo bien todo, vamos a crear aquí una carretera de un sentido único, para crear nuevas manzanas, y así aumentar un poquito el territorio de esta ciudad. Esto me va a resultar un cuadrado un poco complicado, no me cuadra, lo mejor será hacerlo así, luego hacemos el cambio de sentido pertinente, y vamos a trazar otra, otra carretera, lo haremos otro, en este sentido, tal cual está, estoy construyéndola, y la otra lo cambiaremos de sentido. Bien, ahora hay que unir los puntos, no, no me queda bien. A ver, eso, para terminarlo. Y ahora, unimos. Bueno, vamos a... Terminar esto. Así sí que ha quedado bien, dale. Y ahora, es que no quiero unirla con la de arriba, porque si no, luego esa carretera, esa venda, wow, estoy teniendo problemas con... Toda la ciudad se va a llenar de mierda, hablando directamente, claro, están faltando las tuberías de desagüe. Veis que tengo transmittores de aguas residuales, rojo, las flechas, el indicador. A ver, el agua tiene sentido... Esto de aquí. Esta es una... Entonces, agua, esto que estoy colocando, es para una depuradora. A ver si conseguimos, con la depuradora, usted se ha quedado el conector justo en el centro. Vale, ahora... No llega el corriente aquí, ¿por qué no llega el corriente? Voy a colocar un molino aquí, directamente. Uno, dos. Que les alimente aquí la depuradora. Ahí tenéis el molino en el agua, vale, ahora ya se funcionan. Bien. Están encendidos, sí que están funcionando. Vale, sí, porque tengo un poco justito también de electricidad y ya está. Bien. Problema de basuras. Pero también, problema de disponibilidad de agua. Vamos a ponerlo en el otro. Aquí. Vamos a colocar tres. Es decir, dos más. Esta está justo impuesta. Vamos a dejarla por si acaso. Y que vea que funcionan. Vale, ya están azules, están funcionando. Vale, perfecto, lo tenemos a tope. Tanto disponibilidad de agua como tratamiento del agua. Y vamos a ver si conseguimos ahora sí trazar esta maña de calles. Es para... Lo veo que tengo demanda comercial. Y demanda... Demanda de viviendas. Tanto aquí también me gusta. Tengo que hacer crecer esta ciudad. Ahora es el momento. Lo máximo. Paralelo a esa autopista de... De tres carriles de un sentido a otro. Que la vemos como que sí que tiene... Que tiene faena. Y bueno, tengo estas calles... Ya... A puntito. Vale, hay que hacer cambio de dirección. No vamos a dejar todas en el mismo sentido. Porque va a ser un KOF. Estas las damos sentido contrario a las de los laterales. Y esta... Bueno, pues el carril central será el obligatorio. Y de ahí ya podemos coger una de las habilidades. Esta... De aquí fuera... No sé yo si dejarla... Tendré que cambiarla y ponerla en... Una habilidad así. A ver si queda mejor. Y ahora, pues no, pues hacer... Zona urbanizable. A ver... A ver. Que puedo hacer. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno, bueno, esta parte, bueno, ya han crecido varias de las casas que había puesto, creo que se ocupa todo lo que había en proporción de terrenos, si verdad no hay ninguna zona verde, esta zona de alta densidad, lo he mirado así, así que aquí vamos a poner más espacios de verde oscuro de este para que creen esos bloques altos, porque estas nuevas manzanas que he creado ahora mismo, pues también, zona verde oscura, zona verde oscura, las partes que me ha acabado, pues no, no me gusta poner rápido lo que va a ser, vamos aquí, hay demasiado espacio, y vamos a crear una, vamos a seleccionar la recta, y vamos a crear una nueva calle, así, y vale, ese espacio sí que lo podemos dejar, es que me gusta ver verde en medio luego, o sea, si veo un bosque evidentemente sí, sí que me gusta, pero una zona así verde poblada, si se pudieran crear caminos y luego los parques, pero los parques siempre tienen que estar al lado de la carretera, no van a estar al lado de un camino, pues la verdad es que me fastidia bastante. Vamos a ver, buenos días por la mañana, que pedazo de amanecer, paíso terrenal, Shirley Ritz, aumenta, una cosa funciona bastante bien de momento, ya son 7800 los habitantes que hay en la ciudad, y vamos avanzando de ahí a ahí, si las manzanas, acabo de ponerlas así, ya están, vamos a ver, vamos a colocar la estatua de libertad, punta fantástica, estatua de consumo, el transporte, el centro comercial, oficial y la colección, eso será un estadio, ¿no? Estadio científico, estadio, vale, no hay ningún edificio así, digamos, público para colocar, así que, no sé, no hay nada que me convenza, no, el acuario, pero todavía no podemos, pues, no hay nada que me convenza, no hay los trenes como se ven, no hay huevos, tengo problemas de suministro de agua, he creado estas manzanas y no, no me lo he moccionado las tuberías, a ver si nos subimos en un momento, está suficiente, para este primer tramo, y lo vamos a extenderlo ya, porque toda esta parte va a ser, mi ciudad, tarda o tiempo no nos va a facilitar, echar las tuberías, pues eso que llevamos ya ganado, aquí, y aquí enlazamos, justo, me queda una parte ahí en medio, que luego voy a estar diciendo, hay agua, no hay nada, solucionado por si acaso, vamos a crear, otra calle por aquí, extensión de esta, no me gusta que vaya en la rotonda, pero creo que esta calle puede ir muy bien, y aquí, así, tal cual, primera dirección, ya que esta parte aquí un poco abandonada, hacemos esto aquí, doble sentido para estas vías, vamos a marcar, tuberías, ahí bien, vamos a señalar a marcar, zona de alta densidad, aquí, aquí, y, más, y al momento, al momento la construyen, hay alta, una alta demanda, aquí en la de la rotonda, y aquí, aquí también, esos espacios las cuadriculas, más que nada, las dejo, más que nada, pues luego, colocar algún parque, alguna cosa, vale, aquí no voy a tener problema de tuberías, y de, guau, es que van guau, para saco, aquí vamos a poner, esta zona comercial, aquí unas oficinas, porque también hacen falta oficinas, una zona comercial, mira, 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 que velocidad, se levanta todo, bueno, pues, hemos llegado a los 10.000 habitantes, con la tontería esta, hemos sido bastante guapos los comerciales, de verdad, y los viviendas de, los bloques de viviendas también están bastante chulos, están dando su toque peculiar a la ciudad, hoy tenemos a la entrada, al final, las casas, seguimos en el centro, pues, ya los bloques, espero que esto haga una fluencia de movimiento, en el aeropuerto también, y que vengan, a medida que vaya colocando los, los diferentes monumentos, pues, los, los turistas, vamos a ver, la rotonda está muy tranquila, la verdad, se circula bien, por toda esta avenida, 4 avenidas, y esa calle, vamos a ver, la luz, en el estadio, una fuente de estas, solo, este 80.000, pero si esta es la parte central de la ciudad, debería empezar a darle algo más de vidilla también, vamos a jugar esta torre, y hay problemas de suministro eléctrico otra vez, hemos sobrepasado las 10.000, vamos a ver, qué problemas hay, contarme, bueno, no hay, el problema es evidente, no hay electricidad, voy a poner aquí, y nosotros, bueno, estos 7, yo creo que tenemos suficiente, por el momento, vamos a alimentar aquí, un poco fea mucho ahí, porque está más o menos a la, esta igualdad de la ciudad, por ruido, no te veía de ser, tampoco, el problema va a los vecinos, así que, no consigo darle corriente a esa, a esa torre, vale, desiluminación, ahí está, otro vertedero, veis que va creciendo la ciudad, pues hostia, que cacao tengo montado aquí, entre camiones, bomberos y demás, y es que el polígono se me está quedando pequeño, voy a poner otra entrada aquí, vale, esto va a ser una salida, más fácil, bien, saldrán los coches por ahí, y bueno, no supondrá tampoco que esté tanto tiempo aquello colapsado, vamos a asomarnos aquí, en esta parte, donde vemos que, pues hay problemas, por todas las calles que hay, quedan luego, el inconveniente de que, todo el mundo quiere entrar al mismo tiempo y hacer esas largas colas, a ver, esta calle podía extenderla, es doble sentido, aunque esta es lateral, la voy a extender, hasta aquí, y hacer algo más, más bonito, y seguir a ponerse sin cartas, están apartados, creo que vamos a guardar el puente, el problema que tenemos es que está la vida del tren, he hecho ese paso por barrera, y la verdad es que no me acaba de convencer, bueno, si vemos que da problemas luego el tráfico con el tren, pues lo robaremos un túnel subterráneo o un puente, pero hay muy poco espacio con las viviendas que hay al lado, o sea que si de momento ese paseo, ese paseo se mantiene así bien regulado, pues no hay problema, además como van a ser viviendas de baja, van a ser casas, que si son infamiliares, pues no, no corre problema, aquí, el problema que van a tener esta gente, es que están muy cerca de, pues aquí intento, no, no sale, sale otro pase igual, muy cerca de las, del tren, o sea del ruido del tren, y si ahí está, va a ser el tren, bueno, pues no habrá problema, no habrá problema, toda esta parte va a ser, casas también pequeñas, todo el contorno de la ciudad va a ser así, bueno, eso es lo que quiero, quiero hacer, en un principio, luego a lo mejor cuando vas a la ciudad, pues digo, todo este barrio fuera, y ahí empezamos a construir un nuevo otra, otra cosa, es como la partida que tengo, aparte de los vídeos, la partida que no tengo desbloqueado, el tema de dinero y edificios, va a salir a medida que voy avanzando en el juego, y en el que tenía un polígono industrial justo al lado de la ciudad, a medida que iba avanzando, cuando he conseguido ya los nueve, nueve espacios de mapa, ese polígono industrial que tenía en el centro de la ciudad, y que me tenía todo el terreno comido, ya estaba todo el terreno amarillo de la contaminación, pues lo he eliminado, y en unos ciclos ha vuelto el verde al terreno, y ahí es donde he construido, pues ahora será más o menos el centro de la ciudad, porque es donde he construido la mayoría de monumentos y demás, así que poco a poco se van arreglando las ciudades, y ahora voy a tener que poner este parche aquí, estas torres eléctricas para proporcionar corriente a este nuevo edificio, que parecía más grande en la miniatura, y que es bastante más pequeño del otro, pero bueno, aquí vienen aviones ya, justo en esa rotonda del centro de la ciudad, aquí viene el avión, espero que vengan muchos turistas, que vengan muchos ciudadanos a quedarse en esta ciudad, que tiene ya 12.040 habitantes, Waysdale, no sé si le cambiará el nombre, la verdad es que no, no simpatizo mucho con él, pero bueno, es una situación más que nada anecdótica, ahí me botaron a la venta, échale un vistazo, hay falta de corriente aquí, mira que rápido han construido las casas a esta gente, esta gente que mayormente se dedicarán, yo creo a... vamos a ver, de alguna manera, están ocupados, vamos a ponerlo aquí, está en el borde, bien. Bueno, se dedicarán a la industria, la industria que tengo ahora con una alta demanda, y que espera un momento para construir ahora mismo, encuentro de 12.278 habitantes, y bueno, estoy construyendo el centro de la ciudad, no quiero obviar tampoco el tema de industria, y que haya tanta, tanta cosa, pero... vamos a ver, vamos a construir aquí, está muy vacío esto, quizás hasta llegar aquí, bueno, también esta parte está un poco desolada después de haber construido esto en otros capítulos anteriores, y vamos a colocar un hospital, hay una clínica, un hospital aquí enfrente del parque, no pasa nada, la vas a poner igual, pero... es que... no me acaba de convencer el sitio... voy a trazar otra calle desde aquí... hacia... aquí... este nuevo espacio... unirá... con esto aquí arriba... con esto aquí arriba... bien... si colocamos ese hospital, pues por aquí... me interesa que esté en el centro, que puedan venir más o menos los ciudadanos tranquilamente... y así por aquí... aquí mismo... creo que está bien... falta corriente, evidentemente... eh... me faltará agua también, porque aquí no he trazado todavía nada... ahí estamos... colocándolo... y... comisaría... central de policía... vamos a colocar una central de policía aquí también cerca... se sientan más tranquilos los ciudadanos... y... vamos a crear... zona... residencial... aquí... aquí... y... aquí... bueno... está todo más o menos... plaza con árboles... vamos a colocar otro parque por aquí... vamos a colocar uno más grandecillo... aquí... dentro del hospital... nada de agradecer... por si la gente tiene que salir... y dar una nueva vuelta... y un merendero... vamos a colocar un merendero por aquí también... al lado del hospital... vamos a colocar un merendero por aquí también... al lado del hospital... aquí estamos haciendo me gusta más... bueno... para darle servicios aquí un poco a los... a los ciudadanos... vamos a oficinas... aquí... seguramente serán ocupadas pronto... y... vamos a ver... cómo están las finanzas... aunque el dinero es infinito... ahí tengo 37.000 de beneficio... con 41.000 en contra... y... vamos a subir la... el porcentaje de presupuesto de basura... no hay problemas... y bueno... vamos a llegar ya a los 13.600... y lo vamos a dejar aquí... en esta parte del vídeo... espero que os esté gustando la serie... que la apoyéis con vuestro like... y... sobre todo que os suscribáis al canal... y que... veáis muchos más vídeos... de él... de este juego... y de... y de otros... gracias por estar el tiempo aquí... hasta pronto... ¡Gracias por ver el video!